¿Qué? A ver con pasión de doblaje de espíritus. Esta la biblioteca. Lo que literalmente traduce a... ...no he pagado, maldito. En español, latino, se empeora un poco el chiste. Hola, soy Gail, me chifla tu traje brilli brilli y resuelta tus ojos de traficante sexual. No hablo cantonés, señor. Es que ni lo voy a intentar pronunciar. Pero sí que estudié alemán en el Insti, así que... Alemán. La biblioteca que literalmente significa... Yo no negocio, follacabres. Follacabres. Hola, habla Gail. Me encanta el traje brillante. Hace que tus ojos de traficante sobresalgan. No hablo takataka, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Pero tomé clase de inglés en PreFirst, así que... ¿Dónde está la biblioteca? Lo que se traduce literalmente como... La mitad de ahí estaba perfecto, pero ahí la cagados. Yo no negocio, cara de culo. Creo que me gustó mal follacabres. Creo que español estuvo mejor. Mi amigo, ¿qué gracioso te gusta? ¿Yo? Fantástico. Me cortó, sí. Fantástico. 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 La animación de Dragon Ball Z. ¿Qué mejor que Super? Me gusta. La cara del Down que tiene ahí. La tontica es el perfecto. Uh eso! Que hecho mierda! Hey te estoy deforme! Hola Espera No voy para ningún lado Mira arriba No No, ¿qué? El techo no Coño, pero por eso es que nadie entiende a las mujeres Si no, la parte superior de tu celular Ajá Tampoco la parte donde están tus datos ¿Cuáles datos? Nunca he pagado datos, me robó el wifi de mi vecino ¿Qué no tengo para pagar los datos? Aunque si tienes prendido, apágalo Siempre están apagados Me refiero a esta parte ¿Cuál? Exacto ¿Exacto qué? Si cada vez te entiendo menos ¿Me quieres distraer para que me roben, verdad? Es que estamos en América Latina, todo es posible La hora Y no era más fácil decir la hora, es de un principio Mira arriba, mira para abajo Puchacha pendeja ¿Qué se supone que debería estar haciendo a estas horas? Debería estar... Haciendo cardio, porque después de diciembre aumenté como 5 kilos Claro Claro ¿Qué cosa? Se supone que deberíamos estar durmiendo Pero si son las 3 de la tarde, mira el sol Es un bebé Porque mañana te tienes que levantar temprano, ¿no? No, soy creador de contenido, así que no hago nada importante con mi vida Como un buen creador de contenido, lo que yo hago es mostrar que tengo una vida maravillosa Para que todos los demás que no la tienen se sientan mal Pero en realidad, lo que no saben es que no tengo ni para pagar mis mechas Ah, mi mamá me dijo que fuera abogado, pero yo quería hacer tiktoker Oh no, qué mala decisión es la vida Sigues acá, viendo videos Si fuera de youtube, se sentiría un poco O streamer A mi tiktoker, no Nooo ¿Se gana plata el tiktok? Ah, yo me paso, yo me paso, sí, porque lo que tú quieres es que quedarte aquí durmiendo hasta tarde Es streamer, sí Que tú te vas por ahí con el otro Mierda, si soy tóxico Ve a dormir No quiero y me a dormir Mira, ya vamos a hacer Pucha madre Ve a dormir Sí Es que recuerdo este viejo refrán El que madruga Se queda todo el día con sueño Porque no hay forma que una persona madrugue y esté feliz Hola Espera No voy para ningún lado ¿De quién fue la brillante idea de arruinar al personaje de Deadpool en X-Men Orígenes Wolverine? Como sabrán en esta película tuvimos el debut cinematográfico del mercenario Casas La aparición de este personaje originalmente había sido concebida únicamente como un pequeño cameo Pero a la tentativa de tener otra IP activa que se le uniera a los otros títulos que se estaban concibiendo con el título Orígenes X-Men Orígenes Wolverine, X-Men Orígenes Magneto Altos mandos en Fox optaron por expandir el cameo Aquí el problema recae en Tom Rotman, ex presidente de la división cinematográfica Y ahora está en Sony y la está cagando como Dios manda, eh Digo, o sea, este fue, y a verdad, los culpables de hacer Venus sin Spider-Man y Mario sin Spider-Man Van a White sin Spider-Man Porque obviamente va a no perder los derechos del hombre daña Y tiene que usar a su personaje, porque si no, obviamente se iba a quedar Marvel Y Marvel Studios, eh, por lo menos lo que hacen bien las cosas en la gran parte de la mayoría, ¿no? O sea, obviamente los Spider-Man, eh, fue idea de Marvel Studios, ¿no? de Sony Algunas cosas que no le gustaban de la saga Homecoming fue por parte de Sony, ¿no? por Marvel Studios O sea, de los compañeros, que la verdad no es tanta molestia, ¿no? Pero que lo acompañara así de inclusivo y todo eso, bueno, eso fue idea de Sony Que Spider-Man esté con tanta tecnología al principio, eso fue idea de Sony Porque quería tener a Iron Man sí o sí Pero, bueno, fue lo que salió y le salió más o menos bien Pero sí, estaba un poco en contra de la esencia del hombre daña, ¿no? De que conocíamos, gracias a Dios, el nuevo hijo cambió eso Y veremos qué pasa en Spider-Man 4 Que por lo menos, gracias a Dios, tendrá una trama callejera con Dark Devil, King Bill como villano Y capaz, ojalá que otro villano de Spider-Man Eh, así, de las calles, todo eso, más, más clásicos y comunes, ¿no? Eh, que cosas multiversales que empieza a hartar un poco, ¿no? Ya vamos a tener Apple para eso de los multiversos Y después viene Secret Wars Así que, espera un poco, porque si no se sobrecarga tanto, la gente se termina cansando Como algunos de los fans de Mortal Kombat se han cansado del multiverso y todo eso, como se nota, ¿no? Y DC también hizo lo mismo con Flash y le fue para la mierda O sea... No, que sean buenas películas y que sea entretenida, ¿no? Nuevo Ejón es entretenida y tiene mucho fanservice Más o menos bien hecho Está bien hecho Algunos dicen que es una mierda y todo eso, ¿no? Para mí sí está bien hecho Lo que más o menos lo cagó un poco los efectos Que se ve medio raro Y por qué tan de noche, ¿no? Porque los efectos especiales Se notaban que lo hicieron a las prisas, ¿no? Porque quería estrenarlo ya Y sí, ¿no? Eso... Y también todos los fans pedían a gritos, no wejón Y bueno, eso lo acabó Bueno, ¿qué tiene que ver con Tom Roman? Bueno, nada Porque eso lo hizo mal el estudio y en conjunto con Sony Y él no tuvo poco que ver Y... Ok, Tom Roman hizo cada vez No tiene mucho... Es muy cuestionable su forma de invertir cosas en proyectos O sea, decía que Avatar y Titanic en su momento No iba a ser exitoso Hizo las películas más taquilladas de todos los tiempos Así que imaginate su intelecto O sea... No le quería dar el presupuesto necesario a James Cameron Así que él puso de su propio bolsillo Para hacer la película Y fue a México a grabar O sea... Pensaba que iba a ser una mierda a Titanic Y fue la mejor película más taquillada en su día Y después lo mismo hizo con Avatar ¡Dios mío! Este tipo es una mierda Digo, este tipo es karma, no sé Porque no... No sé También fue culpable de que Andrew Garfield Se fuera de la franquicia de Amazing Porque no lo soportaba este, ¿no? Ahora está en Sony, sí Venom, Madame Web, todo eso Se mostró en la foto con... Con Tom Hardy Y ahí van a fingir que está conectado con un guayjón A ver qué hacen No me interesa su universo ya Va a hacer todo podonga A ver qué saldrá con Kraven Y no sé Ya... También... También cagó Dragon Ball O sea... Dragon Ball Evolution Obviamente por el presupuesto Como siempre Este es siempre con el presupuesto No dio el presupuesto necesario No metió un buen director Y... A lo mejor es actor Y bueno... Maquillaje y todo eso Fue culpa de este Se dice que Toiyama Dio indicaciones y todo eso Pero no le hicieron caso ¿Quién puede ser el tremendo cada duda Que ignoró aquí a Toiyama? El Tom Rodman O sea... Es un hijo de puta este Y también... Y bueno... Y ahora lo de Deadpool Que este fue el culpable De que le se tapara la boca Y por eso que Ryan Reynolds Quiero hacer su propio proyecto Y como no le dio luz verde Él filtró El actor y productor ¿No? Filtró el video El test fuche Que se ve todo en CGI Y después dice al final Hola Tom Ah, burlándose ¿No? Al fin no sea Tom Rodman ¿No? Porque él estaba impidiendo Que saliera Deadpool La película O sea... Él es muy negativo El hijo de puta Y bueno... Ryan Reynolds Lo malo dio vuelta ¿No? Y se produjo Deadpool Y bueno... Por lo menos ¿No? Pero Deadpool Hubiera salido mucho antes ¿Eh? Porque él quería hacerlo De 2009 Y salió en 2016 ...gráfica de Fox Quien ahorita está Como director De la división cinematográfica De Sony La cual explica mucho Vio muchas notas Sobre lo que Deadpool es Y de hecho él fue Quien bloqueó el proyecto De Deadpool Que quería ser Ryan Reynolds Años después Es ese tipo de directivo Que piensa que él Puede hacer cura al personaje Y cuando el público Reaccionó de manera negativa Le echó toda la culpa Al personaje Mencionando que no era Un personaje rentable Y que según él Nadie estaría interesado En ver una película En solitario de Deadpool Pues ¿Por qué le hace caso A este hijo de puta? Dios mío Este... Este tiene peor de visión Obviamente Él odia a los superhéroes Él odia ¿De quién fue la brillante idea De arruinar al personaje de Deadpool En X-Men orígenes? Sí, la verdad Thor Roma tiene mucho Es... Es... Es el caga película Caga franquicia Este... O intenta caga franquicia Pero... Algunos le sale Y otros no O sea... Va... Ahora está en Sony Dios... ¿No? Porque ya ser multiverso Y... A ver por qué Quería ser multiverso Spiderman 4 Que la verdad Podría ser interesante Pero iba a ser lo mismo Que en un way home Y... O trama callejera La verdad Prefiero ver una nueva historia Del hombre daño De Spiderman De Tom Holland A ver cómo va su vida ¿No? De... Que si ya... Ya ha superado sus traumas O algo así Y... A enfrentarse Y... Y quiere mover En otro entorno Y que conozca ya A nuevos compañeros De la universidad O... Espero que sea personaje de cómic ¿No? De... Como... No sé... Cualquiera No sé... Veremos ver cómo son los nuevos personajes Si son interesantes O si hay un Harry Potter En ese universo No lo sé Eh... Yo creo que Sería... Tan buena idea Que... Bueno... El director No sé si era John Watts O será otro Eh... Yo quiero que... Zendaya Ninet Aparezca ¿No? Porque... Que se yo Rompería un poco El final de Nuevo y Home ¿No? Que la verdad No me cae malo Eh... La verdad que... Me cayó muy bien En las otras películas Pero Nuevo y Home Me cayó muy bien Así que... No... Yo creo que ya... Ya dieron ya en su saga Y que esta es una nueva saga Completamente diferente Que Spiderman Empiece de cero ¿No? Hacer nuevas amistades Y conozca gente Y todo eso ¿No? Que si... Que si volver a ver A los mismos Que ya recuerden Quien es el hombre a Daya Eso le quita Un poco a Nuevo y Home Pero... No sé... Pero si confirman que Sendai Aparezca Bueno... No sé... Yo creo que ya lo van a dejar de lado No es que la empresa Nacen así De una decisión a otra ¿No? Como Sendai Están en el boom ¿Viste? Yo no sé... Yo dudo No es que... No me cae mal Obviamente Pero yo digo que eso quita El impacto de Nuevo y Home Que... No sé... Y... No sé... No todavía no confirmó nada Pero espero que no... No aparezca Ojalá que sea una... Tercera Algo así Que ahí Peter... La entiende a recordar O algo así ¿No? Pero yo... En futuras películas Todavía ya es muy pronto Y bueno... Hay que estar en Spiderman 4 Que por lo menos... Que por ahora pinta bien O sea... Ver una trama Ya... Más tranqui Bueno... Tranqui no... Pero... Que no sea multiversal Que eso ya... Harta un poco En la próxima Ya la próxima Así ya meten ya... De vuelta a Tobey Maguire A Andro Garfield Y a... No sé... A lo de Venom... De Tom Harry y todo eso... Eh... Sí... Pero una Spiderman 5 Por ahí... Ya en las 4 Ya demasiado Y sería repetir lo mismo Que... Que la 3 De nuevo hijo ¿No? Y... No... Ya... La primera... Veamos... Saber qué hace... Cómo está su aventura... ¿No? Porque... Primero... Quería hacer uno al otro... Después los dos juntos... Estaba negociando... Pero no... Está más carejera... No... Porque si no... Se iba a sobrecargar demasiado la película... Y... O sea... Spiderman no... No... Todavía no... No es para hacer un engage todavía... Eso después... Pero bueno... Gracias a Dios... Se normalizó un poco... Ok... ¿De verdad Deadpool está nerfeado? A ver... Deadpool está... Muy... Sobrevalorado... Me he encontrado comentarios... Diciendo que puede vencer a personajes... Incluso más fuertes que Spiderman y Wolverine... Y sí... Tienen la capacidad para hacerlo... Pero en realidad... Güey... No... Creo que... Ya sería inflarlo demasiado... O sea... Puede pelear... Pero en ganarle... No... O sea... Puede dar batalla... Sí... Es un imbécil... Eso sí... Cuando deja de hablar... Ya no es un imbécil... Ahí sí que corran... Empezaron a sobrevalorarlo muchísimo... Por dos cosas... Por culpa del cómic de Deadpool... Mata al universo Marvel... Y por las películas del personaje... Güey... Es un tipo que sí es bastante habilidoso... Con un... No... Tiene una divinidad... Las minas... O sea... Se quedó inmóvil... Y obviamente asombrado... Por la belleza de... Black Widow... Y creo que otra mina más... ¿No? Eh... Pero sí... Eh... Y obviamente está todo como un chiste... Digo... Porque... Con mi Deadpool... Es todo gracioso... Con un factor regenerativo... Muy superior... Tiene una capacidad... Y experiencia militar... Con una fuerza comparable... A la de Wolverine... Que lo vuelven bastante peligroso... Pero todo esto... No lo usa... Porque está actuando como idiota... Al 80% de las veces... Si pone a su propia hija... En peligro... Y la usa de carnada... En serio esperas que personajes... Como Craven... Capitán América... O hasta Hawkeye... No lo venzan... Para estos personajes... Derrotar a Deadpool... No es difícil... Ya que... Engañarlo... Es muy fácil... Debido a que no se toma... Nada en serio... Las cosas... De verdad Deadpool... Si... Ya está... Él sabe que está en un cómic... Así que... No se toma nada en serio... Todo lo que pasa... Si abro tu heladera... ¿Con qué me encuentro? Eh... Mermelada... Para, para, hija... Para, para, para... Sí, lo primero que tienes para contarme... Es que... Cómo se ríe... Jajajaja... Jajajajaja... Jajaja... Jajajajaja... Jajajajaa... Jajajajajaja... Jajajaja... No, pero es que... La verdad... Que tienes que tener... Mermelada... Imaginate que si te sacas... ¿Un mini chiquitizado para comer... Mermelada... Aparte de hacer... La... Si, obvio... ¡Oh, Dios mío! ¡Es buenísimo el tío! ¿La nueva serie del Chavo del Ocho? Esta semana se viralizaron una serie de imágenes que parecerían ser un revival de la serie clásica, lo cual alertó y confundió a los fans. Sin embargo, se trató del inicio de las grabaciones de la serie biográfica de Chespirito. El año pasado, HBO Max anunció que alcanzó un acuerdo con el grupo Chespirito para llevar al formato de serie biográfica la vida y la trayectoria profesional del actor Roberto Gómez Bolaños. Así, con el visto bueno de los herederos del artista, la señal Warner Bros. Discovery también tendrá la posibilidad de aventurarse con otros proyectos vinculados al universo de más de 100 personajes que creó a lo largo de su carrera. Ah, bueno, se va a transmitir el Chavo Max. ¿Es de Warner entonces el Chavo? Y también la serie animada de Chavo la nueva. Ah, que va a salir en... ¿También la va a transmitir Warner? No sé. A ver. ¿También la va a ayudar a mi noy? ¿También? ¡Soy gay! Soy gay! Soy gay! Soy gamer! Ahora. Gamer. Soy gay! Soy gamer! Soy jugador. Soy gamer. Gamer. Claro que digo que voy a jugar por una hora y termino jugando por diez horas. Soy gay! Soy gamer! ¡Soy gamer! En personalizar mi personaje Soy gay Soy gay Ahora Ahora Soy gay Soy gay Ay Que tiene que hacer un hombre para seducirte Que me regale flores Te gusta que te regalen flores No a mi abuela le regalan flores Y que te gustaría que a un hombre para Ay Esta le salen mucho, no? A mi me gusta que entrenen, que vayan al gimnasio ¿Te gusta que un hombre vaya al gimnasio? No, no mucho, no ¿Y que te gusta que haga un hombre para seducirte? Que juegue futbol, eso? Enamora, que me dedique... Bueno, encontré una mina así, así conocí a mi propia pareja Un golecito, con eso ¿Te gusta que un hombre sea futbolero? No, para nada ¿Y que te gusta que hagan para seducirte? Que me regalen chocolates ¿Te gusta que un hombre te regale chocolates? No, no me gusta que me regale chocolates ¿Y que te gusta que hagan para seducirte? Que me cocinen, y que cocinen rico ¿Te gusta que un hombre te cocine? No, prefiero hacerlo yo Te voy a cocinar esta ¿Te gusta que un hombre te cocine? No, prefiero hacerlo yo ¿Y que te gusta que haga un hombre para seducirte? ¡Comerte de esta! Que me abra la puerta del carro, que sea atento conmigo y caballeros ¿Te gusta que un hombre te abra la puerta del carro? No, cero, ese es super anticuado ¿Qué tiene que hacer un hombre para seducirte? Que me regale flores ¿Te gusta que te regalen flores? Flores No, a mi abuela le regalan flores ¿Y qué te gusta? Ya las entiende, vaya Ya se lo voy a metiendo ¿What the fuck? ¿Se hizo el chavo o el más extraño del mundo?